Roca presenta Uso de la brújula y mapeo geotécnico En este video hablaremos sobre el uso de la brújula Ahora, necesitamos saber que cuando estamos en terreno La brújula es una herramienta indispensable para medir la orientación de una determinada estructura geológica Ayudándonos en la recopilación de información base Esta brújula tiene por nombre Brújula de Branton Y a continuación te mostraremos cómo es que esta brújula funciona La brújula de Branton está compuesta principalmente por un espejo Por un freno mecánico Una aguja Un clinómetro Pínula Nivel circular Nivel tubular Y un círculo graduado Además, al reverso de la brújula contamos con el ajuste del clinómetro Ya mostrado el instrumento a utilizar Es necesario centrarnos en las mediciones que se tomarán para definir la orientación de un plano geológico en el espacio La primera medición dentro del uso de la brújula que realizaremos es la del rumbo El rumbo es la línea resultante de una intersección a un plano horizontal con un plano inclinado Ahora, para medir el rumbo con la brújula de Branton Sigue los siguientes pasos Escoge tu plano inclinado a medir Y luego sobre este ubica en forma horizontal la brújula Generando así un plano horizontal que corta al otro plano indicado Una vez que ubicamos correctamente la brújula Debemos nivelar la burbuja circular Que para ello, la movemos cuidadosamente junto al instrumento Hasta que la burbuja quede en su centro Cuando logres centrar la burbuja es el momento de tomar la medición Para ello, presionamos el botón de freno magnético ubicado en el frente de la brújula Con este botón se mantiene quieta la aguja para que así puedas registrar la medida El rumbo, medido del plano, corresponde al ángulo registrado por la aguja en el círculo graduado con su orientación correspondiente De acuerdo a los puntos cardinales En este ejemplo, sería norte 76 grados este La siguiente medición dentro del uso de la brújula es la del manteo De una estructura geológica El manteo o buzamiento es el ángulo entre un plano horizontal imaginario Y la línea de máxima pendiente de un plano inclinado Para medir el manteo con la brújula de Branton Sigue los siguientes pasos Sobre la línea de máxima pendiente del plano Apoya el costado lateral de la brújula Una vez ubicada correctamente la brújula Debes nivelar la burbuja tubular Para ello, realiza pequeños ajustes Girando el clinómetro con la manilla ubicada en el reverso de la brújula Una vez entrada la burbuja tubular Toma la lectura indicada por el clinómetro de la misma brújula La lectura del ángulo de manteo corresponde en donde coincide la marca central del clinómetro Y la escala de ángulos grabados en la brújula En este caso, sería de 40 grados A continuación, hablaremos sobre el mapeo geotécnico Para poder conocer las características del terreno en donde se desarrolle cualquier obra de ingeniería Es necesario realizar técnicas de reconocimiento En estas técnicas aprenderemos a reconocer y cómo mapear según el terreno Aquí tenemos dos formas de realizar mapeos Las cuales revisaremos a continuación Tenemos mapeo geotécnico de testigos Consiste en la descripción de aspectos geológicos, litológicos y de alteración De testigos y muestras recuperados en sondajes El procedimiento de mapeo geotécnico de testigos se desarrolla de la siguiente manera En primer lugar, comenzamos con una descripción sistemática de la roca Es decir, se deben describir parámetros como litología, tamaño de grano, color, textura, grado de meteorización o alteraciones También, en este punto, debemos realizar una descripción de las discontinuidades presentes Una vez realizado lo anterior, se procede al cálculo de dos parámetros RQD y N sub 30 El RQD, sigla de Rock Quality Designation Es un índice cuantitativo de la calidad de roca Que representa el cuociente entre la suma de las longitudes de los fragmentos de testigo Mayores a 10 centímetros que hayan sido recuperados Y la suma de las longitudes de todos los fragmentos disponibles o longitud total del sondaje analizado De acuerdo al valor que se obtenga para el RQD Se puede clasificar la calidad de la roca analizada De acuerdo a la siguiente tabla Por ejemplo, como resultado de un sondaje de 2 metros de largo Se obtuvo la siguiente distribución de trozos Si sumamos los trozos recuperados mayores a 10 centímetros Y aplicamos la fórmula del RQD Obtenemos lo siguiente Ahora, si vamos a la tabla de calidad para un RQD de 61% Tendríamos una calidad de roca media El otro parámetro utilizado en esta clase de mapeo es el N sub 30 Representa el número de fracturas presentes por cada 30 centímetros de testigo Para finalizar con el mapeo de sondaje Debemos revisar los datos de ensayos que se hayan ejecutado en el interior del sondaje Fotografiar las cajas portatestigos Y por último registrar la profundidad La cota del nivel freático Y el tipo de muestras obtenidas Mapeo geotécnico en terreno Los estudios en terreno de afloramientos de macizos rocosos Permiten recabar información necesaria Para analizar su comportamiento geotécnico Planificar investigaciones más detalladas E interpretar resultados Como nota, queremos aclarar que el afloramiento Es un lugar donde las rocas pueden verse in situ El mapeo geotécnico en terreno Se inicia con una descripción general De las características apreciables a simple vista Posteriormente se detallan los rasgos y propiedades de las zonas identificadas Si quieres un mayor detalle sobre estas tareas Las puedes encontrar en el manual de laboratorio Ya que mencionamos esa información Continuamos con lo siguiente Ya que recopilamos toda la información en terreno Es posible la clasificación geomecánica global de un macizo rocoso Para poder lograr esto Se emplean tres metodologías de clasificación Ellas son RMR El índice Q Y GSI Pero antes te queremos anunciar una gran noticia ROCAP ahora cuenta con una aplicación Que sirve de apoyo para este tipo de cálculos Ahora, ya que lo sabes Sigamos A continuación comenzaremos con la primera de ellas Llamada clasificación RMR O también como ROC MASS RATI Que consiste en una metodología de categorización de macizos rocosos Que permite relacionar índices de calidad Con sus parámetros geotécnicos Criterios de excavación y sostenimiento La clasificación RMR Tiene en cuenta los siguientes parámetros geomecánicos Resistencia de la matriz rocosa Grado de fracturamiento Presencia de agua subterránea Espaciamiento, condición y orientación de las discontinuidades A cada uno de estos seis parámetros Se les asigna un puntaje en función de las condiciones observadas o registradas Y la asignación de puntajes del RMR Nos entregan tablas para la evaluación de cada uno de los parámetros antes mencionados Una vez que se han evaluado y puntuado todos los parámetros Se procede a clasificar el macizo rocoso en estudio Según la puntuación total El sistema nos entrega la calidad y la clase para el macizo La clase nos entrega lineamientos respecto a las características geotécnicas de la roca Como también guías para la excavación y soporte de túneles El RMR también nos sirve para estimar de forma gráfica El tiempo de autosostenimiento de una excavación Otra metodología de clasificación geomecánica es el índice Q Esta se emplea mayoritariamente en la evaluación del sostenimiento de túneles Al igual que con el RMR Se realizan valoraciones cuantitativas de diferentes parámetros Ellos son RQD Índice de guía clasado o J sub N Índice de rugosidad de discontinuidades o J sub R Índice de alteración de discontinuidades o J sub A Factor de reducción por presencia de agua o J sub W Condición de esfuerzos de la roca o SRF Similar a lo que se hace en el RMR Dichos parámetros son cuantificados mediante tablas Para que así una vez obtenidos sus valores se calcule el índice Q Con la siguiente ecuación En base al valor obtenido para el índice Podemos obtener una clasificación cualitativa de la roca El obtenido de Q puede ser de ayuda para la estimación de sostenimiento en base a la gráfica de Grimstad y Barton La última clasificación geomecánica que revisaremos Más conocido por sus siglas como GSI El GSI nos permite una caracterización más simple basada en la impresión visual de la matriz rocosa La condición de las discontinuidades basada en la rugosidad y la alteración de las discontinuidades Mediante la siguiente gráfica podemos obtener una estimación del GSI El GSI resultante de la gráfica corresponde a un rango de valores no a un valor exacto Por ejemplo, si visiblemente nos encontramos con una zona moderadamente fracturada O sea, blocky En donde además se determinó que el estado de las discontinuidades era bueno Good Buscamos la intersección de ambos parámetros y tendríamos lo siguiente para el GSI Que en este caso, la casilla resultante nos daría un GSI que estaría entre 55 y 75 Muchas gracias por haber visto nuestro video Y te esperamos en el próximo En el próximo y en el próximo amigos Adiós